Uno de los sindicatos de la Procuraduría asegura que mientras se reduce por presupuesto las misiones por fuera de Bogotá para los funcionarios, el Procurador viaja por todo el país con gastos pagos por la entidad, preparando su candidatura presidencial. En febrero del 2015 yo lo dije en el auditorio, que parecía que el Procurador General estaba en campaña política. Hoy, no solamente lo decimos nosotros, lo dice todo el país. Para el sindicato de la Procuraduría General no queda duda que Alejandro Ordóñez quiere ser candidato presidencial en 2018 y para ello ha politizado a la entidad con cotas de congresistas que diariamente desfilan en su despacho. Está utilizando su cargo en funciones meramente electorales. El sindicato advierte que en el último año los viajes del Procurador para entregar mercados y ganar protagonismo en las regiones se han duplicado mientras los resultados de la entidad son pobres. Los empleados de la Procuraduría organizan jornadas humanitarias. No puede ser que aquí no tengamos ni para papel, ni para reparar una lámpara, un bombillo, un baño. El Procurador dice que sus críticas al proceso de paz son mal interpretadas como campaña política. Se hace de las críticas. Para otros son clara estrategia para atesorar futuros votos. Tiene que hablar de paz, no tiene que hablar de guerra, ni generar conflictos, ni polarizar el país. Aseguran que su eventual salida también sería aprovechada políticamente. Para poder salir a decir que es una víctima de la justicia y con fundamento en ello adelantar una campaña política. El sindicato también advierte el incremento de denuncias que quedan en la impunidad por maltrato laboral por parte de funcionarios cercanos a Ordoñez como Eduardo Campos Soto, la viceprocuradora Marta Castañeda y el jefe de seguridad que ordenaba comprar papayas a su escolta en los carros de la Procuraduría. ¡Gracias!